Muy buenos días, que pasaba en San Martín de Exmelucan y su región, un 16 de septiembre en distintos años de su historia. En una fecha como hoy, pero de 1882, se inauguró el ferrocarril de tracción animal cubriendo la ruta Puebla-San Martín de Exmelucan en San Bartolo Granillo de la hacienda de Moyotzingo. Amenizaron la festividad los músicos de San Rafael Planalapan. En el mismo tenor, en 1893, fue inaugurada la estación del ferrocarril interoceánico en la ciudad de San Martín de Exmelucan. En lo que fueran los predios de la huerta del convento franciscano, los hacendados de Exmelucan, principalmente Eulogio Guilow, presenciaron la fiesta nacional y pusieron en marcha el ferrocarril de Vía Angosta, uniendo el ramal México-Puebla. En 1931, después de la ceremonia cívica y desfile de independencia, el ayuntamiento de Exmelucan se ha acompañado del pueblo, Cámara de Comercio y Escuelas de la ciudad, inauguró el pórtico o portada principal del mercado municipal Domingo Arenas. Y en 1937, fieles a la tradición de inaugurar las obras materiales en el marco de las fiestas patrias, se inauguró la portada norte del mercado municipal Arenas. Esto pasaba en San Martín de Exmelucan, un 16 de septiembre, en distintos años de su historia.